¡Vamos, Alfredo! Desde Nápoles, desde Roma. Sí. Bueno, entonces, como decían tanto, un saludo a los compañeros y a los oyentes de la Juan Domingo. Cómo no, señor. Mirá, yo quería empezar por esto. Vos, Martín, te habías referido en un par de transmisiones a qué te gustaba la modestia de esta columna italiana por la similitud de tantos problemas que acuejaban a la Italia y que eran también aquejando a la Argentina. Y yo me venía a esto en cuento porque hay una cosa interesante. La gente en Italia votó hace unos meses por el cambio. Había muchas ganas de cambiar. La situación no le gustaba a tantos ciudadanos. Y entonces eligieron a quién prometía las cosas más profundas del cambio, que era la derecha. Ahora, ¿qué pasa? La derecha está gobernando. Y todas las cosas vienen, como se dice acá, al pétine. Vale decir, hay que resolver lo que se prometió. Y no se resuelve porque las condiciones son así y porque las capacidades de esta gente en el gobierno son muy, muy, muy limitadas. Las expectativas no se están cumpliendo. Por ejemplo, ellos hicieron una gran campaña electoral, me recuerdo, sobre el tema de la inmigración. Iban a resolver para siempre el tema de las millares de personas que llegaban a Italia. Bueno, en el último año llegaron 100.000 personas. Duplicaron las llegadas de los gobiernos anteriores. Las duplicaron con cosas tan absurdas como, por ejemplo, el hecho de que acá hay una reglamentación que permite a las organizaciones caritativas, no burlamentales, auxiliar a la gente en el mar, a la gente que tiene los problemas, a los inmigrados que vienen en barcas, que no son ni siquiera barcas, son desechos de guerra que vienen, digamos, transitando en este mar. Entonces les permiten auxiliar, pero les permiten con una cláusula. Por ejemplo, 30 personas pueden auxiliar. Si en el buque vienen 34, los otros 4 no los pueden auxiliar. Los tienen que dejar a la deriva. Y si los cargan, les cargan una multa. Entonces, estas organizaciones están pagando al Estado italiano decenas de miles de euros, porque lógicamente cuando viene una barca con 100 personas a bordo y vos tenés derecho a auxiliar a 70, así le das a la 100, no vos dejás a 30 en el medio del mar. Llegan y pagan la multa. O sea, este tema de la inmigración no está resuelto. Los alcaldes de las ciudades más importantes, sean de la derecha, sean de la izquierda, sean de todas las corrientes políticas, están sufriendo porque no logran dar abasto a la gente que viene mandada a esta ciudad como, digamos, punto de refugio. Las estructuras públicas están agotadas para esto, no hay dinero, y los alcaldes están diciendo acá no se resuelve nada, esto está peor que nunca. Europa mira para otro lado, nadie se hace cargo de nada. Y el tema, entonces, de la inmigración pasó de ser de una batalla dada por la derecha para ganar votos a una batalla que le está haciendo perder muchos y muchos consensos. La otra cosa que les quería comentar son este gobierno que en una buena parte está compuesto de gente de la extrema derecha, podríamos llamarla fascista también, de tanto en tanto se largan exabrutos, se largan de las afirmaciones que parecen tantas estupideces, que parecen una cosa tan absurda, y que no lo son. Yo lo creo que más bien son globos de ensayo para probar qué reacción tienen afirmaciones de ese tipo en la sociedad. Por ejemplo, el ministro de Agricultura acaba de decir que la mesa de los pobres es mucho más rica que la mesa de los ricos, es mucho más saludable, y que los pobres comen mucho mejor que los ricos. Ahora, en un país donde hay 6 millones de personas en la línea de pobreza que no saben cómo llegar a fin de mes, y donde las organizaciones, tipo la Caritas, etc., se preocupan por dar comida a la gente, una afirmación de este tipo es realmente risible, pero si no es risible es para pensar, si no se larga para probar cuál es la reacción de la gente, cuál es la reacción de la sociedad sobre una cosa de este tipo. Junto con esto, está el caso de este famoso general que ya hablamos la otra vez, que se largó con su libro, un general del ejército italiano, con un buen pedrigué de carrera militar, que se larga en un libro diciendo de que los homosexuales no son gente normal, que hay que perseguirlos o mandarlos a curarse, que los negros no pueden representar a la etnia italiana, porque se refirió al caso de una biblista N.U., que es la figura de la estrella del vole italiano, que tiene rasgos somáticos negros, porque seguramente el padre o la madre vienen de algún país africano. Entonces, él dice, eso no nos puede representar. Se olvidan de que algún emperador romano venía de África, pero no importa. Esto, digamos que este general lanza este libro con estas aberraciones sobre los homosexuales, sobre los negros, el armamentario normal de la derecha en cualquier país del mundo, y un ministro del gobierno dice, es justo lo que él dice y lo apoya. Otro ministro del gobierno dice que no lo apoya, pero yo pienso que estos son, como decía, globos de ensayo para ver cómo reacciona la sociedad y para ver hasta dónde pueden profundizar esta política de la derecha. que cortito que es el tiempo, ¿no? Alfredo, digo, que cortito que es el tiempo para esta gente, ¿no? Parece que la historia italiana fuera los últimos 50 años, 100 años. Exactamente, sí, empieza, la historia según ellos empieza con ellos, empieza ahora, y digamos que hay en ese tema de la historia, ya que lo tocas, dentro de este gobierno, reivindicaciones de la época musulineana, de que en definitiva Mussolini, aparte de la guerra, hizo siempre un buen gobierno. Bueno, decía, y digamos que una de las cosas que está hoy en el candelero de, digamos, de las preocupaciones italianas, una ola, diría yo, de feminicidios, o sea, están matando mujeres en una proporción más elevada que en otros momentos, maridos que se creen dueños de la vida de su mujer, novios que se creen dueños de la vida de su novia, etcétera, etcétera. Y junto con ellos una ola de violaciones sobre todo de menores. Hay un caso que ha causado mucho, mucha, mucha indignación, la violación de dos nenas de once años por un grupo de muchachos del cual se supone hijos de gente de la mafia, gente de la camorra napolitana. Y esto, digamos, provoca, como es lógico, una sensación de repudio, pero no hay todavía un enfrentamiento serio a este tema. Y cuando se hablaba acá el compañero hablaba de la frase de Perón sobre la delincuencia juvenil y cómo corregirla. Esa es una frase que deberían adoptarse muchísimo, muchísimo en esta situación de Italia. Desgraciadamente no lo hacen. Digamos que, digo dos o tres cositas y termino. Muy bien la Eli, la secretaria del Partido Democrático que por primera vez condena el aumento al 2% del presupuesto de todos los países para armas. Ustedes saben que por imposición de Estados Unidos en la OTAN, en la NATO, cada gobierno tiene que alcanzar el 2% de su Producto Bruto Interno para dedicarlo al armamento. Hasta ahora era una cosa no, digamos, discutida y no tenía demasiadas oposiciones. Sale hoy con una crítica muy feroz a este tema la secretaria del Partido Democrático diciendo que es una aberración en un país que tiene los problemas económicos que tiene Italia donde tenemos esta pobreza y este peligro que en el otoño pueda venir una deflación a la economía italiana gastemos en armamento y los armamentos sirven solamente para la guerra. Pero eso no tiene en cuenta la necesidad de Estados Unidos de vender armas. Así es, así es, así es, porque después las armas se compran en Estados Unidos. Obviamente. Bueno, decía sobre cuando terminaron con los créditos y con lo que se llamaba el resto de citadinanza que era una ayuda social a la gente que más necesitaba se dijo los terminamos porque así esta gente se incorpora al trabajo. Bueno, cada tres personas que perdieron el resto de citadinanza lograron solamente de tres personas una conseguir trabajo las otras dos no consiguen trabajo. Vale decir fue una medida absurda quitarles esto porque no provocó como era lógico de suponer que la gente se volcara al trabajo porque no es que el que tenía el rédito no quería trabajar es que no había trabajo o no había un trabajo remunerado que le ofrecían a veces trabajo a dos euros la hora a tres euros la hora trabajando ocho o nueve horas bajo el sol y eso es una infamia. Bueno, termino diciendo de que como siempre la voz que se alza en Italia y en el mundo para condenar la guerra y para hablar de paz y para hablar de un mundo mejor es la de este santo padre que lo dice alguien que es ateo alguien que viene de una familia judía y que ve en este hombre en Francisco el faro que está iluminando veramente a la sociedad moderna. Un abrazo muchachos. Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Gelman desde Italia con las novedades que nos sirven de espejo a nosotros. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad.